¡Sed bienvenidos a un nuevo vídeo de Final Fantasy X! Yo soy Magister Magus y estamos en una zona de guerra. Los Wado están atacando a los Albert. Y tenemos que ayudar a todos los que podamos. ¡Oh! 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 ¡De eso nada! ¡Pero de eso nada! ¡Vamos, además! ¡Vamos! Vale, parecen criaturas de fuego. O sea que... Vale, no sé qué hace ninguno de estos. Vamos a averiguarlo ahora mismo. Atacarles con hielo. Hay que atacarles con hielo. Tras recibir tres ataques, contraataca a su último asaltante con un kamikaze de fuego. Si crees que no podrás derrotarlo en tres ataques, protégete con antifuego. Como es vulnerable el frío, lo afecta a hielo más. Puedes robarle la técnica kamikaze. Confusión. Al mago. Por supuesto que le hace confusión al mago. Vale. Riku. No me interesa que utilice su ultrapoción. Estos están atacando a Lulu. ¡Eh, eh, eh! Dejad a nuestra ladrona en paz. ¡Kimari! Vale. Vale. Esto es un problema. Esto es un problema gordísimo. Cola de Fénix. Magia blanca. Objeto. Ultra poción. Creo que es hora de utilizar una poción X. Vale. 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 Auron. A por él. Necesitamos a Waka. No. Necesitamos a Tidus. Magia blanca. Prisa. Vale, Lulu. Estaba pensando. Estaba pensando en utilizar agua. Vamos a utilizar hielo. Hielo más. Porque por supuesto que iban a atacar a la maga negra. Porque esto es lo más efectivo para ellos. Magia blanca. Freno. Freno. Adiós. Vale. Eso ha sido duro. En cuanto volvamos a tener a Yuna. Vamos a aumentar de nivel a todos. Riku no vaya sola que... Por aquí no podemos ir. Por aquí hemos venido. Aquí no hay nada que podamos coger. Quiero comprobar antes de irnos. Solo por si acaso. Vale. Ahora. Vamos a cambiar la formación. Ahora lo vamos a cambiar por Waka. Kimari lo vamos a cambiar por Lulu. No, de hecho. Como Lulu va a ser... Waka lo vamos a cambiar por Kimari. ¿No sabéis qué? Kimari le cambiamos por Waka. Nos quedamos con Waka, Tidus y Lulu. Así si pasa algo puedo defenderme. Maldición. Vida subterráneo. Voy a tratar de contener a estos monstruos. Bueno, por el estilo. Vale. 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 Vale, ¿eso es grande? Vale, necesito a Auron No me interesa que siga haciendo magia Gua, que le vamos a cambiar por Kimari Magia blanca, que era lo que que me podía decir de los Bicornios 3000 de vida y puedo robarles bola de fuego No, no era quien quería quería a la ladrona porque no me gustaría que este se curase Ahora Tyrus Omnipoción Me he hartado de todo esto Kimari Deshazte del soldado jugado Vale, creo que con esto ya No, ¿verdad? Me estoy empezando a hartar Es nuestro golpeador físico más potente Auron Dale caña Objeto Omnipoción Qué suerte que tenemos un montón de estas Kimari Y tiene Libra Vale Rompebrazo Rompebrazo Tidus Magia blanca Prisa Sobre ti mismo Venga Ultrapoción Sobre Kimari Que pena Que pena que no tengamos Ayuna Nos solucionaría muchos problemas Vale Magia blanca Prisa Sobre Kimari Ultrapoción Ultrapoción Sobre Tidus Venga Ahora Atacar a tope Debería haber hecho esto desde el principio Venga No me interesa Que me siga atacando O sea Que vamos a darle caña Vale Vamos a por Yuna Esto va a ser un infierno Por donde han ido Por aquí no Venga Otrapoción Luego compraré Todas las que pueda Porque no se puede entrar No puedo coger Esto de aquí Vale Esos son Quimeras Con eso Si que no me meto Vale 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 Estos Estos Estoy harto de tener que huir Pero Por aquí Y ahora ¿Dónde está Yuna? Por favor Estoy harto de tener que huir ¿Tienes que huir Uff en la esquina de Spira, pero luego, mi papá trajo el albed de nuevo. Si ponemos la mente y trabajamos juntos, entonces podríamos hacer un nuevo hogar. Todos trabajaron muy duro. Tuvimos nuestro hogar de nuevo, pero ahora... ¿Por qué las cosas tienen que salir así? Oh... Vale, eso es una quimera, eso es otro con dos quimeras. ¿En serio? Ya, ya, ya vale, ya vale de todo. Cola de Fénix. Necesitamos a Tidus vivo. Vale, Auron. Necesito que hagas una Omnipoción. Nos mantendrá vivos al menos un poco más. Vale. Quiero acordarme de qué hacían estos. Y de cuánta vida tienen. El turo cometida, el águila vago acuático. Intimidad. Mudez y ceguera. Ataque Niebla. Tidus, magia blanca. Prisa. Sobre Huaca. Objeto, cola de Fénix. Sobre Kimari, venga. Le necesitamos vivo ya. Objeto, ultrapoción, sobre Tidus. Vale. Miebla. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué atacas aquí, Mari? Vale. Vale. ¡Oh, y ahora tiene niebla! ¡Ahora no puede atacar bien! Bueno, por suerte. Apunta bien, maldita sea. Vale. Auron. Rompebrazo, venga. Tidus. Waka, te voy a cambiar por Riku. Especial. No me voy a andar con chiquilladas ahora. Ahora sí que vais a lamentar haber hecho todo lo que habéis hecho. Auron. A por él. Lanzamonedas. Tres mil. Contra este. Quería probar que hacía el lanzamonedas, pero no hace mucho daño, ¿no? Vale, Auron. Técnica. Rompe magia. Cuídate de él. Ultrapocin. Sobre ti mismo, Kimari. Me estoy quedando sin ultrapociones y eso es una... Eso es una tragedia. Esa magia no va a hacer nada más. Bago acuático. Qué pena no tener a Yuna porque estamos sufriendo. Descarga sísmica y hemos perdido, ¿verdad? Ah, no. Vale. Objeto con la de Fénix sobre Kimari. Venga. Luego hay que comprar un montón más de objetos de este estilo. Tidus. Auron. Omnipoción. Omnipoción. Kimari. A por él. Arte secreta. Sablazo místico. A por ellos. Vale. Pues no les ha hecho mucho daño, la verdad. Bago acuático. Cañón de semilla. A este. A este. Venga. Cañón de semillas. ¿Por qué no le hace daño? Estocada mortal. A por él. Ya falta menos Solo tenemos que aguantar Vale Venga Que siembre Que siembre una esfera de vigor Y vamos a hacer Que haga freno Bueno nuestros problemas Empiezan a ser menos Ahora que tenemos esto Un poquitín más bajo control Mago acuático Magia blanca Prisa sobre ti mismo Tidus Que Auron utiliza La Omnipoción Y volvemos al ataque Vale Esto ya está Electro más Sobre Kimaru ¿Verdad? Ah no Sobre Auron Pues a seguir dándole caña Hasta que muera Vale Esto está Ganado Pero ganadísimo Vamos a ir bajando Vale ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué lo hiciste, pero... Vale, sí, eso tiene sentido, pero... Hay algo que no nos están contando Vale, o sea que los invocadores Están más seguros encerrados, pero... ¿Por qué? Yuna, por favor, estén aquí No sé qué ha pasado Aquí hay algo más Aquí hay un cofre Hoppers, ahora me están dando ganas de saber ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo le mira mal a Tidus? ¿Ha dicho algo que no debía? Vale, vamos a hacer esta escena Y vamos a encontrar un punto de guardado Y vamos a terminar esta partida Que ha sonado la música triste Y no entiendo yo por... ¿Y dónde está? Hola, ¿qué? Hola, ¿qué? Esperamos ahí hasta que nos hacíamos el arrastrador Ellos mueren No es mucho, pero lo menos que podemos hacer es darles un arrastrador Oh Hey, ¿qué es sacrificado? El Albed dijo que los sumoneros estaban sacrificados. Los sumoneros no deberían tener que hacer un pílgrafo. ¿Perdón? Ellos confiaron los guardiános para proteger los sumoneros. El Albed no tenía derecho a parar el pílgrafo. Los pílgrafos tienen que parar. Si no, y llegan a Zanarkin... ...pueden derrotar a Sin. Yuni podría... Pero entonces... No puede ser. Yuni va a morir, ¿sabes? ¿Sabes, no? No, 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 no lo sabía. No lo sabía. Yuni te dijo, ¿no? No, no, no. Con la final Aeon, ella puede derrotar a Sin. Pero entonces... Pero entonces... Si la derrotara, la final Aeon va a matarla. Incluso si la derrotara a Sin, también va a matar a Yuni. ¿Sabes? No. 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 No sé que... ¿Eso es el único... ...que no lo sabía? Dime por qué. ¿Por qué lo escondiste? ¿Por qué no lo sabía? No lo escondiste. No lo escondiste. No lo escondiste. No lo escondiste. Malou. ¿Cómo podrías? ¿Cómo podrías? ¿Es no como una hermana a tu? Me parece que sos familia. ¿Por qué no lo haces, Waka?! ¿No crees que tratamos de detener a ella? Ella sigue... su corazón. Ella sabía lo que estaba haciendo cuando decidió ser un summoner. Para enfrentar la peor, ¿verdad? No lo sabías. Pero, Wakka, eso es totalmente malo. En algún momento debería de sacrificar a ellos mismos, solo para que el resto de Spera pueda ser feliz, ¿verdad? Dios santo, pero... Ah, el Yeti que... Pero, esa es nuestra decisión. Todos vivimos en miedo a la peor, ¿sabes eso? Un mundo sin peor... Esa es el sueño de todos los niños de Yevon. Y usaremos ese poder, incluso si significa nuestras vidas. Vale, vale para Ifrit. Podrán con ese tío. Pero... ¡Ey! 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 ¡San! ¡Le he dicho otras cosas! Podemos, podemos... y todo el tiempo, no sabía nada. Pero Yuna, ella... ella... Es un sonido. ¿Ese un sonido? ¡Vale! 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 ¡Yuna! ¡Vale! 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 ¡No me pongas ahora flashbacks! ¡Eso lo hace peor! Es tan triste. Sí, quizás. ¿Quieres gritar? Mmm, realmente no creo que eso va a ayudar esta vez. ¿Sabes qué? Es embarazante decirlo de mi misma, pero los summoners y sus guardias son un poco como el rayo de luz de Spira. Muchos de gente en Spira dependen de nosotros. He aprendido a practicar el sonido cuando me siento triste, ¿sabes? Sé que es difícil. Sí, creo. Creo que... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Joder! ¡Pero no me pongáis ahora un flashback! ¡Pero no me pongáis ahora un flashback! ¡Dios! Quiero que mi viaje... ...que sea llena de gracia. ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! No puedo dejarla morir! ¡Yo lo encontraré! Vamos pues Vamos a encontrar Ese punto de guardado Dios Ahora todo tiene sentido Me cago en todo Faltan 3 minutos Todos a bordo, nos vamos ¿Qué haces cuando encontras ella, eh? No, 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 no Estas todas las mismas, de que el summoner morir para que podamos vivir en paz No Ah, palabras, mostrame la acción Estoy diciendo, ella no morirá A ver Creo que es Ah, vale Oh Todo listo, perfecto. Ha hecho 1000 years en inglés, no sé si... Menudo episodio. Menudo episodio. Menudo episodio. Ha valido la pena arriesgarse, sí. Sí, ha valido la pena. Ha valido la pena. Porque está bastante bien. Qué pasada, estamos volando. Si no hay más remedio. Si no hay más remedio. Caray. No hay más de las manos. ¿Qué pasa? ahí van los cohenes. Supongo que en ningún momento hemos visto a los Albert junto con otras criaturas de Sin. Deberíais haber disparado desde más lejos, sinceramente. Ha quedado hecha polvo. Eran máquinas, podéis construirlas de nuevo, pero seguro que no había... Joder. Habéis empezado con un mal al pie, pero... Vamos a dejarlo aquí. Sí, después de todo esto creo que han sido bastantes emociones. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!